Hola familia de YouTube, hoy les tenemos un nuevo video. Hola, hola familia de YouTube, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Espero que les haya gustado este nuevo video que les tenemos. Nosotros somos en Familia 05 Amigos, yo soy el abuelo, y los demás no están, nos dejaron solos. Bueno, se me hizo ahorita, bueno, grabarles el video ahorita que estamos solos porque... No está el atosito. No está el atoso y les puedo explicar un poquito más... Del integrante nuevo de la familia. Del integrante nuevo de la familia, espero que les guste. Y esto lo hacemos con el fin de empezar a mejorar un poquito nuestros videos y... Y meterles unas mejores tomas, unas mejores videos, amigos. Al 100 como tal, ya vieron, pues no sabemos editar muy bien. Necesito enfocarme más en buscar, a ver si ustedes saben qué tipo de editor bajar o utilizar, amigos. Para poderles hacer mejores ediciones, la verdad, estoy editando con mi celular. Ya vamos a empezar a editar con la computadora. Espero que sean mejor las aplicaciones en la computadora, amigos. Y, pues, también queremos agradecerles el hecho de que... Se hayan suscrito y estén, este... Siguiendonos, amigos. Gracias, les agradecemos mucho esos likes y esos, este... Esas suscripciones, amigos. Esperemos que se suscriban más. Esperemos a todas esas personitas que han visto nuestros videos y... No se suscriben. Que se suscriban, amigos. La verdad, este... Queremos hacer, este... Muchas dinámicas con ustedes. Somos nuevos en esto, pero... Queremos hacer dinámicas que... Que a ustedes les gusten, amigos. Y de verdad creo que lo vamos a lograr. Y... Y no sé si se han percatado, pero... Los últimos videos ya también, este... Han sido un poquito mejorados. Porque hemos estado grabando con celular. Pero ahorita ya vamos a empezar a grabar un poco... Con un poquito mejor de calidad. Y, este... Enseñales. Bueno, el integrante nuevo... La verdad, no me pude quedar... Este... Quieto. Para abrirlo con ustedes, pero... Yo se los voy a enseñar. Bueno. El integrante nuevo... De la familia que se nos une... Es, este... Este pequeñ... Este pequeñín... Este... Es... Es un, este... Drone. De los chiquitos amigos, este... Pesa 240... 249 gramos. De hecho, este no tienes problema... Para transportarlo en avión ni nada. Como si viajáramos en avión gorditos... Ni al zoológico podemos ir. No, pero en la pedorrita... No, pero en la pedorrita... Pesa menos... Este... Y quisiera que... Bueno... Este dron... Es para tenerles... Mejor esto más hora que empezamos a... Empecemos a hacer grabaciones... De otros lados... De otros lados... No más que tenemos que también informarnos... Donde podemos volarlos... Donde no... Que este no tiene tantas restricciones amigos... Como los demás grandotes que... Que si lo tienen... Este... Pero... Este... Si este... Pues... Si... Te dice la misma aplicación... Donde puedes volarlo... Donde no... Eh... La verdad no me... No me quería quedar con las ganas... Si ya lo vieron... Ya le quité hasta las... Etiquetas... Ya lo abrí... Ya le quité las etiquetas amigos... Enséllenselos... Ahí lo tienes... Este... Este si... Espérame... Este combo... Le llaman el... Vuela más... El combo Vuela más... Este... Porque viene con... Tres pilas... O sea... Normal... El dron viene con el cargador... Este... Una pila... Con la pila... Con el control... Y se carga directamente en el dron... Este... Bueno... Este trae su... Su... Este... Su estuchito... Eh... Viene con... Su cargador de... Baterías... Trae tres... Y... Este mismo sirve para... Si se dan cuenta... Aquí me está marcando... Que una pila todavía tiene un poquito de carga... Pero... También de aquí... De este mismo... Puedo... Utilizarlo como un... Este... Como un... Banco... Como un banco de carga para... Ya sea para el celular... O... Para las cámaras... Para lo que yo quiera... Y... Viene eso... Y lo más importante... Viene... Este... Pequeño escarabajo... Véanlo... Está más chiquito que... Que tu mano... Que el celular... Y... Viene con... El cargador... Acá está el cargador... Vean... Este es mi celular... Vean el... El tamaño... Lo verdad... Está muy chiquito... La otra pila... Bueno... La otra pila... Ya la tiene aquí adentro... Y... Este... Viene... Este cargador... Este control... A comparación del... Mavic Mini 1... O mi... El Mavic Mini 1... Es este... Un control que se conecta... Que trae una conexión diferente al dron... Y... El otro... El control negro... Viene... Que se conecta por medio de Wi-Fi... Pero... Este... Se supone que este... Este control es muchísimo mejor... Porque el otro llega a desconectarse a... 500 metros de altura... O... Un poquito más... Dependiendo de... Cómo vaya de interrupciones... Si se llega a desconectar... ¿Sí? Y este... Y este no... Este... Ahí este... Bueno... Tiene más... Más alcance... La verdad... Se ve como un pequeño juguete, amigos... Pero... Pero no... Y viene con este... Con sus cables para... Conectar... Ya sea por medio de... Del cable... Para iPhone... O para... Android... Android... O... ¿Qué? ¿Cómo le llaman este? Micro... USB... Y... Tipo... Entrada tipo C... Y aparte viene con unas... Este... Viene con otro juego de... Para el joystick... Para el joystick... Con otro juego de palanquitas... Para el joystick... Es la primera vez que veo un drone... Que trae su desarmador, amigos... Este... Las hélices se llegan a... A dañar... Y lo que te recomiendan antes de prenderlo... Quitarle el... Bueno... Primero... Este... Protector... Quitarle los... Los... Pegotes que trae... Y quitarle esto al... Al... Al gimbal... ¿Sabes que? Es un poco de la playa... ¿Qué guau? Su camarita... Su camarita... Y... Primero se abren las de arriba... Las largas... Luego las de abajo... Y... Requiere que se le meta una tarjeta... Aquí... Aquí directamente se puede meter este... Bueno... Aquí ya tiene una pila... Y aquí se puede meter el... Cargador... Y ya se carga... Sin necesidad de quitar la pila... Ajá... Cuando... Bueno... En el sencillo... Así viene... Y aquí se le tiene que meter una... La memoria... Eh... Recomiendan unas memorias amigos... Eh... Yo compré... La... Una memory stick de... Una micro... Micro... Memory stick... ¿Cómo le llaman esas? Micro... SD... Micro SD... Perdón... Este... Micro SD... Sandisk... Pro... Eh... Ultra... Ultra Pro... Ultra Pro... Eh... De 128 GB... Eh... Quería comprar el 60... Porque como dicen... Y como te dan este... Pues... Te dan tips... Porque si llega a fregar la memoria o eso... Este... Pues tengas... Más movimientos de memorias, ¿no? Iba a comprar dos de 60... Pero salen más caras... Chistosamente... Esas de 60... Valen... 500 pesos... 450... 500... Hasta 600... Y esta que compré de 128... Me costó... 580 pesos... Eh... Pues mejor preferí comprar eso... Pero son especiales porque como el drone graba a 4K... Son especiales para ese tipo de velocidad de grabación... O sea, ¿entonces no se puede poner ninguna memoria... ¿Normal? ¿Normal? No... No, porque te empieza... Dicen... Los que saben de esto que... Se empiezan a... A trabar los videos... Ah, ya... Porque se manejan... Mucha velocidad de... Para grabación... O sea, es lo que no... Ya... No sé... Yo no soy experto en eso... Pero bueno... Miren... Les quiero enseñar... Ahorita tiene poquita pila... Se prende con dos... Con dos toques... Vean como se... Mueve el gimbal... Y... Y el control... También es con dos toques... Y aquí... Ya viene que este... Cómo vas a hacer este... Tu... Tu carga o eso... Les voy a explicar así... A grandes rasgos amigos... Aquí... En la esquina... Nos aparece como un fatélite... Vean que dice cero... Tiene que tener uno por lo menos... Diez satélites para... Para poder volar... Aquí es el... El... Este... ¿Cómo se llama? Tu... Mapa... O lo puedes poner como si fuera un Google... Un Google Maps... Este sirve... Este es para volar... Deja un apretado aquí... Y... Solito se activa... Pero... Teniendo... Diez satélites... Ahorita no nos marca nada... Eh... Vean la cámara... Se ve muy bien... Y vean como... Aunque mueva uno... La... El drone así... Así lo voy a seguir moviendo... ¿No? La cámara... No se... No se ve mal... Vean... Vean... Entonces... Se ve así... Porque... Estoy muy girándola... Pero de... De la meneada... Que le estoy dando... De ese lado... No... No le está este... No le está pasando nada... Vean... ¿Se ven? ¿La cámara se estabiliza? Sí... Es un estabilizador ese... Este es un estabilizador... Vean... O sea... Se me figuró los gallinas... Cuando las agarró... ¿No? Que las mueve uno... Que se queda su cabecita quieta... Vean... La verdad... Está bien chido... La neta... Este... Está... Está muy chido... A ver... Vamos a... Vamos a echarla a andar tantito... Tenemos el 11% de batería... Pero vamos a ver... Pausa... Bien amigos... Este... Ya aquí aparecen 16 satélites... Bueno... Ya aparecen 15... Y ya está en blanco... Bueno... Vamos a ver... Aquí se le deja apretado... Ya se activó... Sí... Ya no trae batería... Mi nivel de carga muy bajo... No... Ya no me va a dejar... Ya no me va a dejar... Ya no me va a dejar volar... Sí... Ya no me va a dejar volar... A ver... No se puede despegar... No se puede despegar... Sí... Siempre chequen todo esto amigos... Ah... Porque no... No... Tampoco trae tarjeta... Ni nada de eso... Batería muy baja... No puede despegar... Y dice que calibrar... Y aparte dice calibrar la brújula... Para calibrar... Vean como se le hace... Dice que quieres el... El dron... Ya... Ya cambió hasta de... Posición... Posición... Va a ver la grámula... Ya... En el... Este que ya está este... Calibrado... Pero no se puede este... Despegar amigos... Hola familia de YouTube... Bueno... Este... No acabe... En otro video... Pero bueno... Este... Les quería mostrar... No se no antes de mostrarles... Lo del... Lo del dron... Este... Ya se cargaron las pilas... Se tarda más o menos... Cuatro horas en cargar... Siento que está muy bien... Para haber cargado las tres pilas... Y cargan... En secuencia amigos... O sea... Aunque... Las tres estén vacías... Empieza desde... De una primero... Y... Parpadea rápidamente... Y ya conforme las va cargando... Después va con la siguiente... Y lo que les decía yo... Que... Puede servir como un... Banco de carga... Para... Cargar este... Alguna otra cosa... Y aquí te das cuenta... Cuando ya... La batería ya... O la carga está bien... La aprietas... Y aquí te marca... La carga de la... De las baterías amigos... Entonces... Aquí también con el... Con el control también se carga... Y también sirve igual... De igual manera sirve para... Aquí tiene su... Su... Puerto para... ¿Cómo le llaman? El tipo C... La entrada tipo C... Y... Sirve para... Poder estar cargando... El... El teléfono... Ahorita... Dense cuenta... Cuanto tiene mi teléfono... Tiene... 67%... Ahorita ya... Lo prendí... Y vean que... Ya empezó a cargar... Aquí aparece... Aquí se conecta este cable... Que es el que les decía... Que trae tres cables... Es el que se... Se conecta para... Poder este... Con la aplicación... Poder este... Iniciar lo de la... Desde el vuelo amigos... Y aquí vean... Como está cargando... Vean... Si vieron... Este... Está cargándose... Y no hay otro cable... Más... Más que este que va al control... Les digo que... Sirve como carga también... Igual que la... Que la... Que el bloque este de baterías también... Entonces este... Vamos a... Ponerle... Como esta todavía no está... A ver... Lo apague... Ya... Ya se ha prendido... Entonces... Recuerden siempre antes de que... Vayan a prender su... Su... Su drone... Quitarle... Los... Seguros... Estos... Este... Y el... Protector de la cámara... Vale amigos... Déjense... Lo quito... Y ahorita les... Les grabo... Porque no... No puedo este... Agarrar... La cámara... Vale... A ver... Ya llegó mi... Mi hijo... Ahorita... Les decía... Les decía... Primero es la grande... Después la chica... Después la chica... Igual acá... La grande... Después la chica... Comprobamos que tenga... No... No... No va... No va a tener ahorita la... La... La memoria... Pero... No hay problema... Nada más... Lo que quiero es que vean como... Como graba... Bueno amigos... Este... Y se mete... Y antes de quitar eso... Vamos a... Quitar el... Protector... ¿Por qué les digo... De que quiten el protector amigos? Porque vean... Cuando lo prendo... Hace su movimiento... De... De... Del estabilizador... Vean... Ya vieron... Y si ustedes no... No le quitan eso... Ese pequeño movimiento que haga... Este... Pues... Les... Les va a echar a perder este... Su... Su... Su drone... ¿Vale? A ver... Vamos a... Vamos a sacarlo a ver... Vamos a... Que lo vean... Para que lo vean como... Como... Ojalá amigos... Aquí está mi chavo eh... Ay... 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 Y la abuela está comiendo... No más... No me ayuda... Pero como come... Vamos a esperar a que... A que empiece a detectar... Los... Este... Los satélites... Vale... ¿Vale? Ya apenas va... Apenas va a... A empezar a... A detectar los amigos... Este... A ver... Ahorita les grabo cuando... Cuando... Cuando ya detecte los... Los satélites... Bien amigos... Este... Bueno... Ya tenemos aquí... Dice... 15 satélites... Ajá... Y... Puedo... Echarlo... Así a despegar... Así... Así se despega... Vean... La... La... La toma... Que tiene... ¿Verdad? Y vean... La... La toma... Que tiene... ¿Verdad? Sí... ¿Verdad? Vean la calidad de la cámara Yo siento que sabe muy chido Bueno, ahorita no tenemos No tenemos Memoria Pero bueno, a ver, se lo voy a Subir un poco para que lo chequen Vale Bueno, ahí se alcanza a ver todavía Pero Bueno, a lo mejor esto es guapo Yo no sé todavía controlar bien esto Pero recomiendan que Que para este drone Lo puedan hacer Lo puedan dejar Que se aterricen sus manos Porque Luego toda la tierrita que hay abajo Le caen sus motores, amigos Entonces este drone no cuenta con sensores de impacto Tienen que tener cuidado porque Hay drones que valen muchísimo más caros Y Esos que son de estas entraditas Esos nada más son de aire Amigos Hay unos que sí son sensores Uno le pone la mano Y el drone se echa para atrás O sea, pero este no lo trae Y a los otros drones salen más caros, amigos Pero si está ahí el de El de abajo No sé si logran ver Vean No le estoy moviendo nada Lo bajo Y entonces yo si lo bajo La fuerza que se La fuerza que se La que tiene que quedar aquí Y ya se apaga ¿Me vieron? No Esa es la calidad De grabación De Del drone Y yo lo que les decía Vean cómo se mueve Y cómo se estabiliza Es que no se ve De lado No Yo me estoy detenido De lado A ver Y cómo se estabiliza La La cámara La cámara Vale Y eso lo pueden checar aquí Vean Lo estoy moviendo Y no se mueve la cámara Vale Espero que les haya gustado Amigos Ahorita les acabo el video Vale Bye Este Este canal se hizo Porque mi esposa Bueno o sea Primeramente empecé Creo que con los TikToks por mi nieto Pero Pues Este canal se hizo Porque la gente Me estaba pidiendo De Ahora que En el día de muertos Donde subía las fotos De cómo me De cómo me caracterizo Y eso Y pues decidimos Este Hacer un Un canal Para poder ahí subir Este Las fotos Y los videos Que Nos toman Y pues Ahora decidimos Grabarnos Y empezar a hacer Videos amigos Eh Tal vez El día a día Tal vez Eh Alguna comida Que hagamos Y todo Bueno Todo en familia Amigos Se los he dicho En familia Todo es mejor La vida se vio una vez Yo soy abuelo Ya Tengo un nieto Eh Que creen Que no me importa Que se burlen O se rían De De que ya hacemos Ya después de viejos Hacemos pendejadas No La verdad Es algo bien chingón El hecho De que De ver a mi nieto Que Que es mi Fan número uno A Bo A Bo Quiere Que le pongamos Los videos A cada rato No Y es algo bien chido Este El hecho De De ver su carita Sonriente Entonces Este Esto Se los digo Amigos Por el Pues no tengan pena De todos modos La gente De tu por si Habla Nos critica Nos habla De uno Eh Una más vida Tenemos solo una Amigos Entonces Vamos a seguir Chingando Haciendo videos Vamos a tratar De De Hacer pendejadas Y Haceros reír Amigos También Eh Esperamos que Conozcan Junto con nosotros Cosas que Y lugares Que nosotros Tampoco conocemos Lugares para comer Porque si se dieron cuenta Estoy muy delgado Yo Me gusta Me gusta la comida Amigos Este También me gusta Salir en familia Viajar Y pues Ahorita no hemos podido Pero Queremos hacerle Varias grabaciones Y varios Este videos Así También Entonces Apóyenos Amigos Apóyenos Denle like Suscríbanse Activen la campanita Y Y ya bueno Ya les estaremos Diciendo a ver Que Que va a proseguir Con el Con el Drone Pero si vamos a hacer Tomas Primeramente Dios cuando Se pueda Y sobre los Nuevos videos Que Que subamos Se los vamos a subir Y se los vamos a compartir Y Si es que se nos Si es que se nos Aloca También El hacer videos De paisajes Y eso También se los Se los estaremos Informando amigos Para Que nos apoyen Con Con la Con su poderosísimo Like Y su suscripción Al canal Y pues Espero que les guste Les haya gustado Ahorita El video Y Pues fue un poquito Para que vieran Que ese es Ese Es Lo que se nos une Al 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 team familia Es el nuevo Integrante de la familia Amigos Vale Ya no los aburro Tanto Espero que Se suscriban Denle su like Activen la campanita Amigos Y Síganos Síganos Porque primeramente Dios Cuando Empezamos a crecer Vamos a crecer Juntos Amigos Gracias Gracias por Este Por su apoyo Vale Nos estamos viendo Bye Nos despedimos